Se nos fue el momento, para ti fui solo un complemento Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, qué lindo que cantás, boludo Para ti fui solo un complemento, me necesito estar un poco a tevento Cantás lindo, boludo, me gusta, ¿cómo estás? Tenemos a Kaku, a Papas y a Allen, Allen es un random, pero Kaku y Papas somos nosotros Estamos haciendo un All Passions, No Skilled, porque ninguno de los dos es particularmente bueno jugando Entonces los dos tenemos, bueno, más allá de estas cositas, que no sé cómo sacarlas por esto de acá de infancia y adultos Tenemos fuego en todo, pero nivel 0 en todo Ese es como el desafío, que no es un desafío difícil, pero bueno, es una forma de jugar que es apta para novato, digamos All Passions, No Skilled ¿Dónde podemos arrancar? ¿De acá o más abajo? Acá yo diría Sí, arranquemos acá nomás Podemos hacer, para arrancar muro de madera, como hicimos la otra vez Sí, sí, humilde, humilde Corte así Humilde Y podemos hacer habitaciones, corte acá Ponele, ¿de cuánto es una buena habitación? ¿De cuatro? Algo así ¿Pero vos decías hacer las casas acá, directamente? No, pero para arrancar, digo, para día uno ¿Y no te conviene hacer un poquito más abajo y acá hacer una pared directa? ¿Crees que empezamos con murallas? Sí, podríamos pasar a hacer murallas de madera, es medio una paja Tendremos que hacer una mesa de... Bueno, arrancamos así como decís vos, está bien Como que esto, la muralla sea parte de la casa Y después la cambiamos, boludo Ocho por ocho, me dicen acá Vamos a talar todo esto acá adentro Yo voy a traer acá abajo Ah, querés hacer las áreas de cultivo Eh, dale, hago... ¿Dónde lo hago? A ver, vamos a ver dónde es la mejor partida para... Ah, eso sí Acá, voy a hacerlo por acá abajo Dale, entonces yo voy a hacer algo ¿Qué hago? Todo de... ¿Con qué arrancamos? Hacé un... ¿Qué? Un 5x5 de maíz y un 5x5 de arroz 7x7 ¿Me sirve? ¿Me sirve? Ahí va, a ver Podríamos... Ah, ¿lo hago el interior? ¿Qué cosa? ¿Los cuartos? Si querés, si te haces feliz, hacer el interior Nunca hice una base interior ¿Cómo que no, boludo? Le hicimos el interior No, el interior posta ¿Me dijiste y el otro? Maíz Maíz, ok, estoy plantando Lo del derrumbe, es verdad Poner columnas No, igual... Sí, yo tengo arañas acá, mirá Tengo mega arañas acá Igual la misma montaña no funciona como coso O sea, si yo hago un... Hago lo que hice recién Torte así y hago así La misma montaña no funciona como... Como columna Así Y qué sé yo, hago una más, ponele Así no se va a derrumbar No debería Entonces, esto ya son habitaciones para empezar Y después para zonas de construcción y qué sé yo Hacemos alrededor Yo creo que puede funcionar Voy a poner play, ya Estoy haciendo la clean chamber acá Así ya para arrancar Entonces hacemos todo acá adentro ¿Cómo manejamos el tema de los trabajos? ¿Eso lo viste ya o lo miramos? No, no lo chusmea, querés ir haciéndolo ¿Vos qué tenés ganas de hacer? Porque es... Viste que nosotros tenemos el fueguito O sea, lo que hagamos ahora Lo que vamos a hacer es el resto de la partida prácticamente Claro ¿Vos te querés dedicar el tema de minar? Yo construcción Eh, bueno, no lo veo mal Me da un poco igual Porque viste, cada personaje en realidad Lo manejamos todos Pero yo puedo, por ejemplo, mirar Sí, bueno, pero si no está bueno uno que suba Suba mucho uno, algo ¿Me entendés? Como que uno sea bueno en esto Claro, podemos ponerlo a Allen Por ejemplo, estos primeros días A cultivar y hacer la comida Entonces yo mino, vos construís Yo mino a Italia y vos construís Cosas así, ¿no? O sea, ponemos a Allen a cultivar ¿Vos decís? Sí, ponemos a Allen a cultivar Y a cocinar Me sirve Ah, estamos jugando No sé si lo dijiste vos Estamos jugando en Randy Random Es muy difícil No sé cómo se llama la dificultad Pero es la que es muy difícil ¿Estás cerca del guardo, eh? No, está lejos Tengo una montaña en el medio Es más, podríamos estar para acá Sí, ¿no? Así Podríamos meterlo ahí Acá dentro de la montaña Le vamos a tener que poner todo Porque si no van a estar re depresivos Ahí adentro viviendo Sí, puede ser Y lo que también vamos a necesitar Es pasar la primera noche Porque esto, minar todo esto Lo va a llevar un montón de tiempo Tendríamos que hacer unas camitas O algo Ah, pero pasar la primera noche Es tan fácil como hacer así Que duerman ahí en el piso, vos decís O agarró más Claro, eso te voy a decir Ya está Que se arreglen Yo quiero meter un almacén Y no sé dónde carajo meterlo Almacén ¿Y no nos convieras hacerlo acá adentro, boludo? O no, no Pasa que un almacén Tendríamos que hacer Acá puedo hacerlo Acá tiene que ser grande igual, ¿no? Bueno Sí, pero Puedo hacer así, miro ¿Por qué lo hacen en un almacén medio choto? Como para zafar Sí Sí, abro corté así Claro Algo medio verga Y después lo hacemos adentro Ponelo Y ahora como para guardar lo que haya afuera Tirado Porque Acá tenemos un montón de Estas ruedas No sé qué carajo darán A ver Supongo que mineral Y Esto de acá Que no me acuerdo cómo me llama Está bueno el tema del multiplayer Está re bien manejado Tipo, está muy bien hecho el motor Es muy bueno jugar ese juego Boludo ¿Conseguiste entradas para Taylor Swift? La Taylor Taylor Swift tiene nombre de hamburguesa, ¿no? Yo agarraría, boludo Y te juro Voy a vender las Taylor Swift Y las daría tipo Con el color LGBT Y le pongo ese nombre Taylor Swift Literal, boludo Yo las vendería Tienen una buena hamburguesa, boludo Ew, ¿cómo puede ser que Swift No haya hecho una línea de hamburguesa Se la llama Taylor, boludo? Ahí estuvieron mal Ahí estuvieron mal Está complicado el tema de minar ¿Qué está haciendo Halen, boludo? Está meditando el pelotudo Dale, pelotudo Dejalo, dejalo Dejalo Pará ¿Por qué estás tan apurado? Estamos bien, boludo No, boludo Pero quiero dormir Quiero dormir, boludo Ayer, boludo Me picaron todos los mosquitos Cuando estaba ahí afuera ¿Querés dormir? ¿Querés dormir? Ahí va, mirá Ahí podés dormir Está, me gusta Y hay que poner alguno que limpie también, eh Ya puse al rey Halen ¿A quién? ¿A Halen? Ah, no, yo le digo Halen, boludo Halen Está en joya Ah, está bien, eh Bueno, de humor no sé si tanto, eh No está muy bien Pero bueno A ver, nosotros con el tema de los DLC, gente No tenemos mucha idea Tenemos que ir viendo No, si nos pueden ayudar Seguirá aprendiendo Claro Así que cualquier ayuda A ver, entiendan que llevamos ¿Cuántos días lleva la partida esta? Lleva cinco días Entiendan que estamos poniendo los cultivos Tampoco nos pidan que hagamos la vertical contra la pared Y que nos salga un láser del ojete Porque no va a pasar, claramente Claro Así que tratemos de ir paso a paso Nos pueden ir diciendo Qué podríamos ir haciendo para un futuro, obviamente ¡Opa! ¡Melo que tenemos cacacú! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me sirve este lugar como para hacer algo! Acá lo metemos los prisioneros Acá, mirá Me sirve acá Esa no es mala Me da miedo el tema de las infestaciones ¿Cómo me da eso? ¿Infestaciones? Sí ¿Del dengue me estás diciendo, no? Porque te cago en el dengue Te podés salir el corte de acá adentro Una cucaracha mutante gigante Y me da miedo eso Pero ¿Cómo infecciones? ¿Puede crecer? ¿Pueden hacer una cucaracha? Literal Del piso sale Como un zombie ¿En serio, boludo? Sí, no sé muy bien con Funka Pero sí Bueno, me acaban de arreglar 10 más Ahí va 10 más Eso es un enfermo, boludo No puse nada para rec... Che, estamos manejando re mal los personajes Gente, no sé si dieron cuenta Estamos re concentrados Con las boludeces del stream Nueva misión La huida de un caballero Tiene pinta de ser nivel alto ¡Opa! Requiere que lo protejas ¡Ey, vamos! Ah, no era honor Nomás, boludo Honor, gente ¿Nos ríe de hacer esto por honor? ¿Qué dice, muchachos? De los dos chat, eh Yo como ahora le abro a los dos, eh Creo que el honor sirve bastante con el... Creo que es de la ideología No, del royality Para tener como... Tu vea ¡Boludo! Creció un... Una... ¿Cómo es, muero? ¡Gauralén! ¿Una qué? Es una semilla especial que se puede utilizar Para plantar un majestuoso árbol de Gauralén ¡Oh, por Dios! Mirá, está acá Podríamos ir a recogerla ¡Ah, mira! Esta semilla habré que sacar Sí, la cosechamos No sé para qué será, pero bueno Mándale cum Yo le mando cum, olídate El cum de abuelo ¿Alguno sabe qué puede ser? Entonces estamos en dificultad máxima, Kaku No, estamos en muy difícil Ok, muy difícil Después vienen más dificultades Después de muy difícil hay una dificultad más difícil Y en la próxima partida Ya deberíamos meterle Con una dificultad más alta todavía, boludo Podríamos ¿Cómo lo ves? Podríamos Igual la última que jugamos Llegamos a los 6 días Pero bueno Hubo partes que sufrimos Igual hubo muchas partes tranquilas también ¿Sabes que es Randy Ram? No, pero ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué le pasó? ¡Enfermo! ¿Qué haces con la agraria? Se fue a meter Vamos a seguir la dificultad No, Kaffee Kaffee Che, voy fácil el rimbor ¿Qué haces? Soy el pajero, boludo Bueno, ya está Se murió Yo no lo voy a recatar bien pedo ¡No! ¿Qué haces, Pastín? No, ¿qué haces, Pastín? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Andate, pilotudo No, andate, andate Perdón, boludo No, ¿qué tipo estúpido, boludo? Le podríamos subir la dificultad, eh Ah, bueno, a ver, pero si sos retrasado mental Y te metés a pelear contra dos arañas mutantes Decías, no lo vimos ¿Tienes cuenta de que no lo vimos? No, 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 estamos rendiendo otra, boludo ¿Se puede hacer, gente, se puede hacer área donde no podés pasar? Pasar Creo que se puede hacer eso, ¿no? Para decir, esa zona donde hay arañas no se acercan Eh... Sacame la pija No, o sea, lo dejamos ahí, eh Sí, no, se va a morir y ya está, F Tengo un personaje menos ¿Qué es? Somos dos pelotudos, boludo Somos dos pelotudos Ah, bueno, a ver, a ver ¿Pero por qué entró ahí? Estoy tratando de... Supongo que fue a recolectar a... No sé qué carajo fue a hacer Se nos murió uno, cacu, la concha, la lora Empezamos a decir Y la verdad que no Eh... La verdad que esas arañas de al lado no me gustan para toda la partida De verdad, eh Porque estas arañas, ¿cómo las matás, boludo? ¿Qué hacemos con él? Mirá cómo duran con el cadáver, hijo de puta Sí, cómanselo, amigo Claro, cómanselo Ojo Ojo ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Lyle Little Little Chica Little Chica Little Se muere en 7 horas, ¿eh? Eh... Ey, tiro buen tiro, cuerpo, cuerpo Y es muy sociable, boludo Huyo, huyo, huyo Huyo, huyo, huyo Ejército guabiano Le gusta todo siempre en su sitio Trabaja más que la mayoría de las personas O sea, no es una bestia Pero no es malo Es bueno en tiro Eh... Socializa A mí... A mí me... A mí la verdad que me seba O sea... Sí, no, está bien No, está el guargo acá Nooo Pará, guardo ahora, boludo Y se acaba de comer la rata Por eso, no debería Guardo igual Guardo y si... Si te atacas Dale, dale Podríamos el cargado con Hal Bueno, está bien Dale, dale Seguí, seguí ¿Querés que carguemos hace dos días Y tenemos a Halan todavía? A Arlene Halan? Eh... No sé Que la gente diga, viste Por ahora sigamos, sigamos Pero que la gente diga Eso es trampa Tu vieja A Halan no es mala Me cayó un ídolo Me chupa huevo, gente Me chupa huevo Somos malos jugando ¿Qué querés que le diga? No creo en la entrada de Taylor Swift Eh... No, chica, no me gusta la hamburguesa Eh... No, boludo La burra está embarazada Burra 1 Está embarazada, boludo Qué grande la burra ¿Tenemos una burra? ¿Por qué tenemos burros? No sé La burra acá arriba, boludo Tristeza papas Uy, estoy triste, boludo Che Partida mierda Está bueno Me gusta Cacu Eh... Cacu ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No, no, no Te voy a rescatar, Cacu No, no ¿Qué haces ahí? ¿Por qué la gente va ahí, boludo? No te la puedo creer, boludo ¿Qué haces ahí? Buenas tardes Che, pará Me lo llevo, eh Ani de giro Ani que usar a la que unir A que anicar y bajar Ani que así mejor Ani que anicar y bajar Ani que anicar y bajar Ani que anicar y bajar Ani de giro Guau, mirá, boludo Mirá cómo te rescato, papá Pará, que me voy a... Me pego la pierna, boludo Pastel y papas Bajo estrés Decime Bajo estrés Bajo estrés Bajo depresión Bajo todo me pego, boludo Salud En la pierna derecha Qué mala onda Que encima en la pierna, boludo Fue ahí porque estaba en el... Estaba en el... El coso este, boludo Estaba troste Pero curalo, curalo Bien, bien, bien Estabas... Ey, no te sientas incómodo, Cacu, eh Eh... Está bueno el colchón, eh No te sientas incómodo Es porque arriba de eso Vas a estar un poquito más... Tenés como un colchoncito Tengo un colchoncito, sí, sí, sí ¿En eso o al piso? Sí, a ver, la piedra fría No sé si está muy buena Sí, es complicado Ahí va Escuchame, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve la gente? ¿La seguimos, no? ¿La seguimos o...? No, no, no ¿Por qué quiere entrar ahí? Pará, 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 pará ¿Otra vez? Ah, quiere agarrar esto No, no Quiere agarrar también del orto, boludo Por la colmena del ojete esta Habría que romper la colmena del orto ¿Ve que la quiso ir a buscar? Jalea insectos, sí No tenemos comida ¿No tenemos comida? ¿Te das cuenta que no tenemos comida? ¿Cuándo está? El cultivo... Está listo para cosechar Pero hay que cocinarlo Bueno, no, podemos comer arroz Al 92% No, no, hay alguno que está listo para cosechar ¿No podemos comer los granos de arroz de una? Yo lo comería, la verdad Sí, 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 sí Boludo, la última partida hicimos Estaba re buena ¿Por qué nos está yendo tan mal en esto? A ver, tenemos una araña mutante a la izquierda, boludo Y tenemos un pelotudo Perdón Eh, ¿qué sé? Metió ahí No, desconcentró eso Pasa que estábamos muy agrandados, boludo Que me olvidé ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con el cadáver? ¿Te estás comiendo el cadáver? ¿Te estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, claramente me estoy comiendo el pelotudo ¿Qué estás haciendo? ¡No me lo des a mí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! A tu reivindos, papá No, jodeme No, que qué, boludo Me comí la cabeza yo ¿Diste cuenta que me comí la cabeza? Pará, ¿qué pasa? ¿Por qué te pasa a vos ahora, boludo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué tenés tanta ganas de comer cunda insecto, boludo? ¿Qué hacen más? ¿Hacen todos los días? No, ya está Yo te voy a recatar Mirá cómo me muevo, boludo Mirá cómo me muevo No, bro, nada, boludo Dale, Rastas, corre Mirá, este lugar acá, ¿cómo lo ves? Como una casita Por acá Va, no sé, puede ser que se nos aparece gente acá ¿Dónde? No, yo lo decía porque tenemos el río Y si viene gente de abajo Ojo no es mala O sea, es que me da un poco de miedo estar tan cerca del límite igual Pero no es mala Claro, por eso no me gusta O podemos hacer algo con otro río Porque tenemos esta defensa Tenemos esta defensa Y tenemos esta defensa ¿Qué pasó? ¿Hacemos una casa en el medio del agua? ¿O no? Nada, no ¿O una zona de defensa en el medio del agua? Nada, pasa que hay poco espacio No, hay poco espacio Sí, vamos ahí arriba Me gusta, vamos Bueno, loco, nada bien Para vos No, la verdad que no La verdad que no Bueno, vamos acá arriba Dale, vamos acá arriba Mirá, esta zona está buena para cultivo ¿Las crees ser un poco más grandes igual? Es un área muy volada de cultivo Ahí Te hago un 11 por 12 por 132 ¿Te gusta? 11 por... ¿Por qué? A ver cómo está la fauna acá adentro Me dicen John de la Fungla Mirá, tenemos ardillita Tenemos un cuí Tenemos pava Tenemos pavo Tenemos un zorrito Tenemos íbice Personaje Enfermizo y celoso Ah, bueno Enfermo celoso Enfermo y celoso Ah, pero enfermizo está bueno Bueno, se enferma con más frecuencia Pero tiene más cuatro medicinas Y celoso Sí, bueno Celoso, la verdad que Tremendo ¿Viste el container este, boludo? A ver Tenés igual te sale a la derecha de identificación En rojito Ah, y esto tendrá cosas adentro Ah, fue saqueado O sea, solamente sirve para el metal Por lo que veo ¿Qué es esto? Pará, pará, pará Pausa, pasa, pasa, pausa Bueno, te dije de pasear No, no, leelo vos, boludo Me va a pajalar Es muy largo Te dije de pasear Tu cáncer estrellado en una cápsula De transporte en las cercanías Ella sufre de abasia paralítica Y no podrá caminar Que se muera No, boludo, no Pará, boludo No puede caminar, boludo ¿Para qué la quiero? Ah, es mala igual Es como la cucaracha No debe faltar la patita de atrás, boludo Vamos a recatarla Mínimo ¿Es mala? De la facción enemiga Y por 35 días No puede caminar, boludo Ella está dispuesta a contribuir Una vez que se haya recuperado Pero no se irá voluntariamente Si no quieres que tu cán Puedes desterrarla Uy, qué mal que está traducido Venderla como esclava O dejarla morir Sin embargo Tus otros colonos Pueden encontrar esto perturbador Yo lo que haría Sería agarrarla Y llevarla, boludo Y vemos qué hacemos después La podemos hacer de las nuestras Si pasa Hay que cuidarla durante 35 días Es un personaje de mierda, boludo 150, boludo Es un personaje de mierda Seguro que es drogona Adicta Entonces como es tan drogona Le da hambre después ¿Qué es esto? Es un personaje de mierda ¿Qué es esto? Porque el hambre es fuga, boludo Che, es un personaje de mierda, boludo Es de ser la típica mina que dice Ay, yo como un montón Y tengo tremendo metabolismo ¿Viste? Debe ser la típica, boludo Literalmente Literalmente debe ser esa, boludo Que la ves comer de todo Es que hija de puta, viste Sí, tiene buen tiro Y tiene buen intelecto No No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vita grande la madurita ¿Cómo? Bueno, pará Ah, tenemos 6 acá Sí, caza, caza Y habría que hacer Voy a, pará Me voy a poner la mesa de carnicero Escuchame, los búfalos Cuando tengo un poco de nivel alto Me voy a cazar búfalos Te juro La persona Se puede cazar igual Bueno, ardillas, liebres Comida No te da nada eso de comer, boludo O todo Bueno, todo suma Todo suma, todo suma Estaría bueno que te muevas igual Cuando matas al bicho Ahí va Sí, el tema es que Kaku ¿Estás bien? Kaku ¿Querés que te manda arena? Te manda arena Ahí va, ahí no te tanquea ¿Cómo estás? Ah, estás bien, boludo Que le pegue con el cuchillo Dale, pelotudo Ahí va Bien Boludo, 13 animales Tremenda zoofílica El hija de puta Vos tenés un personaje Ah, cayó una mina Sí, boludo Cayó un Uy, esta se puede llevar bien con coso ¿Es una mina? Sí, sí Sí, se va a llevar bien con tu chan, eh Sí, igual le quedan dos horas Yo la trataría ahí ¿Tenés medicina encima? ¿La puedo tratar? Si tenés medicina, sí Pero no tenés medicina No, para ¿Quién la fue a buscar? Ah, la fui a buscar yo Yo tampoco Se mueren dos horas A lo mejor Una hora es muy... No, era por abajo Era por abajo, palacio Pará Hay que llegar No, no, tratala Estoy en eso, estoy en eso No, se muere No, llegá, llegá, Kaku No, no, se muere Se muere, se muere ¿Qué hace? ¡No, no, me cuí! Dejá de mirar, hijo de puta Eh, voy a hacer una zona para cadáveres Es que podía ser la mejor amiga de esta Solo por el peinador, ¿no? ¿Le fuores? ¿Poran los cráneos? Ah, era torturadora Y piromaníaca No, era una persona de mierda, ¿eh? No, era piromana Era piromana No, no, es literalmente el peor personaje puesto en el piromano Creo que voy a hacer una zona para investigar acá Así empezamos a investigar movidas Porque claro, si no, no avanzamos Y creo que lo voy a hacer Va a ser una aeroturbina Siempre me caga pedo Patel cuando hago una aeroturbina Pero para mí están re fuertes las aeroturbinas Voy a meter una aeroturbina acá arriba Eh, así empezamos a tener Así hacemos el aire acondicionado Porque si no se nos va a podrir toda la comida O sea, realmente estamos siendo re poco productivos en este En esta run De hecho, ¿qué tenemos acá? Tenemos un montón de caliza Voy a poner en proyecto Para que haga siempre caliza Y voy a hacer unos suelos de caliza ¿Algo así era? Ah, casi Era uno más Ahí va Eh, quiero meter panes solares también Y quiero meter, ya que tenemos acá un río Estaría bueno meter una ¿Cómo se llama? El molino de agua Hola, Milla ¿Qué hacés, Milla? Milla Se me subió el gato a la mesa Y se me sentó enfrente de la cámara, boludo Me tapa la mitad de la cámara el gato ¿Qué hacés ahí, Milla? Se me subió el gato y me está tapando la cámara, boludo Son muy lindas, sí Pero qué pesada que sos, eh ¿Qué es esta poronga que pusiste acá arriba, boludo? Una aeroturbina ¿Qué hater que sos de las aeroturbinas, eh? Aguante la leña, pa Sos muy hater, chabón Eh, pero esa poronga está acá arriba Ay, no, no puedo porque no tengo batería El otro le pone línea de arranca de una ¿Qué batería ni qué batería? ¿Qué dices, pelotón? ¿Esta es una batería para la turbina? ¡Qué no! ¡Qué no! La batería es para ahorrar energía Con el generador también necesitas una aeroturbina Una batería No me mienta, mirá Un zorro rojo está cazando a gallina 6 para alimentarse Gallina 6 Mirá, un grupo de pollos A la derecha ¡Oh, hay que hacer los porongas, eh! Hay que hacer los pollos Bueno, la discapacitada aquella sí, pero no se puede mover Pero ustedes dos ¿Están cómodos durmiendo? Yo yendo, haciendo los cultivos Yendo, viniendo Haciendo arroz Preparando todo ¿Vos también estás durmiendo, pelotudo? ¿Qué te pensás? ¿Que yo no dormía todo el día? No, no sé Te veo durmiendo, Bruno Perdón ¿Quién construyó toda la casa? ¿La construiste vos la casa? Ah, bueno ¿Y quién te dio de comer en la boca? ¿Quién te dio de comer en la boca? Y bueno, por eso Cada uno tiene su laburo, papito Yo no te dije nada vos Vos no me digas nada a mí Yo hago una cosa Vos sé la otra Yo hago una cosa Vos sé la otra ¿Qué? ¿Eh? Nada, nada Ah, no, está bien Cada uno tiene su laburo ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué es ese supremacista? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Aguante el comunismo La puta que te parió ¡Curro de mierda! ¿Por qué se desconocía tanto? ¡Mirad, boludo! Quise una comida para vos y todos ¡No! ¿Qué pasa? ¿Se lo comió el pollo este? ¡Se lo comió el zorro, boludo! Hacelo mierda Hacelo mierda Sacrificar No era que estabas a full con él ¡No, mira! ¡No! ¿Qué pasó acá, boludo? ¡No! Se redes conocieron, boludo Se desconocieron los osos, boludo ¿Qué? ¿Vamos a ahorrarlo este oso? ¿Me resirve? El otro está vivo igual, eh Ah, se mueren cuatro horas ¿Se mueren cuatro? Se desconocieron los osos, boludo Ey, mucha comida eso ¿Por qué se desconocieron los osos, boludo? Ahí va Uh, mirá, está protegido el cultivito Están las púas estas La verdad que quedó un poco... Bueno, no importa, está bien No está mal ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? ¡No! ¿Qué te pasó? ¿Por qué estoy huyendo de un pavo real? ¡La pava! ¡La pava! ¡Uy, la voy a hacer mierda! ¡Voy, cacu! ¡Voy! ¡Estoy yendo! ¡No, vos, no! ¡Yo! ¿Qué me pasa? ¡Soy un inútil! No, igual vení porque me está haciendo mierda ¡Soy un inútil, boludo! ¡Estoy yendo, boludo! Pero bajá Bajá, guacho, bajá No podés correr, eh ¡Soy una basura! No, me hizo pija la dos piernas ¡No, el cacu! ¡Tacu! ¡Qué personaje choto que tengo! Estoy re lejos, boludo Estoy re lejos, eh Uh, encima está el río en el medio Uh, la puta que me parió ¿Y el pavo cómo está? El pavo está joya Voy, 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 voy No, mirá Qué mal que disparo encima, boludo ¡Me muero, eh! Imagínate, te cojo un pavo No, soy una basura No, soy una basura No, pavo del horto Hijo de remita ¿Cómo le vas a pegar al cacu gaming? ¿Vos no sabés los suscriptores que tienen YouTube? La concha de tu madre Tomá, tomá ¡Un tiro! ¡Dos tiros! ¡Al segundo! ¡Al tercero! ¡Tomá! Corre, corre Se puede en 13 horas Corre, corre, corre Usá el río, usá el río No, 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 para que te vas a morir No, no, está yendo de nuevo Vos mata el pavo o estás yendo de nuevo a rescatarme Ok, ok, ok Un pavo, boludo No puedo creer ¿Qué va? 3, 2, 1 John Wick Boludo, tenés 9 de tiro Ahí va, la próxima, la próxima ¿Cómo podés ser? Tenés 9 de tiro Son rey peloturas Estás rey mal hecho este juego, boludo Nivel 10, ahí está Subí a nivel 10 Ahora sí Porque, ¿sabés qué? La 10 de Messi Ah, asistencia para Messi Messi, 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 Messi ¿Me levanté? Ah, me levanté, culia Son fuerte, eh Ah, me levanté Soy un crack No sé qué Para, igual Claro, pelotudo Ahora te moriste Claro, se te baja la presión, boludo Estaba dura la pava, eh Bueno, ahora tenemos a dos Que están tirados en la cama Che, ¿estás bien del ojo? No, en 4 En 0.4 horas me muero Decime, me curás bien La quedo, ¿eh? Él me sigue curando, boludo La puedo hacer, boludo Ay, no puede ser, boludo Realmente no puede ser, boludo Me mató un pavo No, no te moriste, boludo ¿Estás vivo? Mirá Estoy muerto, pelotudo No, estás vivo, mirá Caco Evangelista muerto No, pero mirá el otro, boludo Ey, todavía sirve Todavía sirve ¿No? ¿Vos cómo lo ves? ¿Todavía sirve o no sirve? Encima, viste, el personaje tiene gripe grave ¿Cómo hicimos para sobrevivir 100 días? Y ahora nos mata un pavo y una saraña Subtitulado por Javier